Ayer, una vez más, el terrorismo islamista ha causado muertes, terror, heridos, pánico, desastre. En Manchester, ayer, un concierto musical, pop, de una artista norteamericana, Ariana Grande, pues un perturbado mental terrorista, explosionó en suicidio para matar y destruir gente. 22 muertos, 59 heridos y un caos entre gente joven que iba a escuchar un concierto musical. El terrorismo islamista es un caos, un cáncer, incurable. Porque ya lleva años, siglos, milenios, con las guerras santas, las santas cruzadas. No es nada nuevo, el terror religioso no es nuevo, no es de ayer. Miremos la historia un poco atrás, y ¿quién empezó con las guerras santas? El Vaticano. Las cruzadas hacia Israel, hacia Arabia, duraron siglos, siglos. No acababan nunca las guerras. De hecho, la última cruzada fue de niños. Cien años una cruzada, una última, y de niños. Ya no quedaban hombres en Europa. Habían acabado con los hombres, el Vaticano y sus guerras santas. Guerras satans, mejor, mejor traducido. Matanzas y ríos de sangre corrieron por Jerusalén. Pero era contra todos. Contra árabes, contra judíos, contra todo el mundo. ¿Y quién se beneficiaba de las guerras santas? El Vaticano y la Iglesia Católica. Es la realidad. Quien pronunciaba las guerras santas, el que no iba a las cruzadas, le encarcelaban y le expojaban de sus bienes. A toda la familia. O sea que lo que hace hoy King John no es nada nuevo. Ya lo hizo el Vaticano hacía siglos y siglos. Las cruzadas. ¿Y para qué valieron las cruzadas? Para nada. Para acabar en atraso medieval, arcaico, en terror, en miedo, en muertes, en desastres. Toda Europa inmiscuida en una matanza atroz que duró siglos. Y que lo único que valió fue para enriquecer el Vaticano y la Iglesia Católica. Palacios sartobispales, palacios cardenalicios, palacios vaticanos, joyas, dinero y matanzas. Matanzas, matanzas como las que hicieron otras guerras santas contra los cruzados, contra los cátaros, contra todo el mundo. En la Santa Cruzada de Liberación Española. Matanzas, millones de muertos. O sea que lo que hace hoy el terror islamista es diabúlico, pero no es nuevo. Es una copia de otros que han hecho lo mismo durante siglos. Pero hay un problema muy grande. Es un problema que la gente no ve. Yo sí lo veo, claro que lo veo. Por eso soy marginado y mis descubrimientos ocultados y prohibidos. ¿Quién está detrás del terror islamista? ¿Para qué vale? Aparte de causar muertes, terror, matanzas, miedo, control, ya para nada. ¿Vale para algo? ¿Hace la gente mejor? ¿O hace la gente más amable, más cariñosa, más cristiana o islamista o religiosa? ¿Más odio unos contra otros? Hoy ya no se fía nadie de nadie. Cada casa, cada calle, cada control. Ya la gente vive controlada día y noche. No solamente en los aeropuertos, en los estadios. O sea, ya la gente vive en terror. ¿Y para qué vale? Es que Dios ha hecho el mundo para vivir en terror. ¿Quién está detrás? ¿Quién cree que está detrás? Bueno, debe decir más o menos, pero es muy grande el asunto. Muy grande. Más de lo que ustedes se puedan imaginar. La gente no sabe quién está. La gente se cree que es asunto de fanáticos religiosos, y lo es, claro. Que impulsan a la guerra santa, a matar, a destruir. Es diabólico, claro. Pero hay un texto en las Sagradas Escrituras, en el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 12, versículo 9 al 12, dice que Satanás y sus demonios, ángeles caídos, hubo una guerra en el cielo, en otra dimensión, que el hombre no puede ver, entre energías inteligentes. Y Satanás y sus demonios perdieron la guerra y fueron expulsados hacia la tierra. Y dice, hay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido ustedes sabiendo que tiene corto periodo de tiempo. O sea, van a ser exterminados. Para los demonios, Satanás o Lucifer, la tierra es una cárcel. De aquí no van a salir vivos. Y ya están siendo encerrados. Luego dice el texto, en Revelación, hay de miedo de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido ustedes sabiendo que tiene corto periodo de tiempo. O sea, no le queda vida y no tiene esperanza de nada. Va a ser destruido. Por lo cual impulsa al odio, al terror, a la destrucción, a que la gente no viva en paz, sino en miedo, en odio unos contra otros. Porque, ¿quién cree que ha creado las 30.000 religiones diferentes? ¿Se han creado solas? ¿Han sido esos? Los seres caídos, los demonios. Han creado religiones para que se odie uno a otro. Las religiones se odian. Uno basta que uno sea de otra religión, que odia al vecino, que sea de otra religión, o que... ¡Se odian! Es una creación diabólica para que la gente viva en odio constante y se maten unos a otros. Pero hay más detrás. ¿Cómo se crean las matanzas, los odios religiosos, y el terrorismo? ¿De dónde sacan dinero? Para armamento, para explosivos, para bombas atómicas. Fíjense una cosa. Indudablemente, en principio, los demonios y Lucifer son ángeles. Siguen siendo ángeles. Rebeldes, caídos, como digamos, terroristas, contra su propio creador. Y el propio creador los ha echado de su dimensión en una cárcel, que es la Tierra. Y de aquí van a ser exterminados. Le queda... Pero ¿quién emplea? ¿Quién emplea para conseguir medios y apoyo? El terrorismo y la mixta. Mucha gente apoya de esas religiones, o de otras apoyan al terrorismo y la mixta. Mucha gente de mucho dinero. Mucha gente, noblezas, de origen islamista. Con millones, lo que haga falta. Pero hay más todavía, mucho más, que le apoya, que la gente no se da cuenta. Mire, todo... Las noblezas, reyes, reinas, etcétera, etcétera. Grandes banqueros, lo he dicho en muchos vídeos. Noblezas, grandes banqueros, accionistas, incluso productores de Hollywood. Grandes empresarios, religiosos, así, bueno, mucha gente que encabeza el orden mundial. Plus del ver, jesuitas, opuséis, satanistas, y cada vez más sectas satánicas. Bueno, la mayoría, por no decir todos, no, pero la mayoría sí, se dejan guiar durante toda la vida. Eso ha sido de toda la vida. Por medios espiritistas, ocultistas. Los medios ocultistas, espiritistas, hacen una mesa redonda siempre. Se agarran las manos, invocan a Lucifer, y los demonios responden. ¿Y con qué objetivo? Pues pedir poder, dinero, riqueza, seguridad, acciones, respeto, etcétera, cosas. Hasta Gilles tenía, se dejaba guiar por los ocultistas, satanistas, por la secta Tule, el Vaticano, lo mismo, los reyes de la Reina Inglaterra, lo mismo, todos, todos. Y entonces, ellos, los que tienen sus medios ocultistas, nunca dirán, hemos recibido orientación, beneficios, información para prosperidad económica, para acciones, por los demonios. No. Tampoco dirán, tenemos como consejero privado, a un espiritista, a un medium, o a un brujo, o antiguamente un mago, no, es lo mismo, el nombre que le pone es lo mismo, es el mediador entre los demonios. Y estos grandes personajes que gobiernan el mundo son, digamos, esclavos. Porque cuando uno se deja soyugar por otro, por dinero, es esclavo de esa persona y hace lo que esa persona, o ese ser, le dice que tiene que hacer. Luego, todos estos, saben que, el origen de su riqueza y su poder, es diabólico. Claro, es absurdo que Dios empleara a demonios para dar prosperidad a satanistas. Es una, pero los demonios son los que gobiernan el mundo hasta que se les quita el poder. Luego, estas personas que se escandalizan y, oh, qué horror, un acto terrorista otra vez, qué horrible, pero no dirán, pero yo me he conseguido poder por medios espiritistas y mis espiritistas hacen contacto los mediadores con los demonios. No lo dirán nunca. Sino, ante, hay una imagen general ante el mundo, oh, qué horror, misas, demonias, pero en privado siguen teniendo poder y seguridad con demonios que son los que le aconsejan al espiritista. Luego, ha involucrado mucho, mucho detrás del terrorismo y la mixta. Porque ninguno de estos que tienen poder, dinero, riquezas, autoridad, dirán, tengo la autoridad porque un medio espiritista en colaboración con los espíritus o los demonios me ha dado ese poder mientras le obedezca. Recuerda que hay un texto en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 5 al 8, donde Satanás o Lucifer, como quieran, o el diablo, da igual, qué adjetivo le pongan, es un sed de la oscuridad, un ángel caído, le ofreció a Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, 5 al 8, dice, le mostró todos los reinos de la tierra, o sea, el poder, dinero, las riquezas, todo lo que es de autoridad, de poder. Y le dijo Satanás, Jesucristo, mira, todo esto que ves a mí me pertenece, o sea, y a quien yo quiera se lo doy, o sea, que Satanás da poder, riquezas, noblezas, acciones, autoridad, política. dice, pero si tú haces un acto de adoración como hacen ellos delante de mí, te lo daré a ti, todo será tuyo. Y Jesucristo le dijo que no. Y le citó siempre esas palabras, esa Jehová, tu Dios, que debes de adorar, y a él solo debes rendirse vidrio sagrado. Y entonces Satanás dice, otra vez, te mataré. Y le mató empleando a una de sus organizaciones diabólicas, la religión, los fariseos, escriban. Lo que no conoce el mundo es que el terrorismo y la amistad, ¿por qué continúa y continúa y continúa? Si la gente que tienen contactos en espiritistas satanistas lo dijeran, perderían el poder porque está prohibido decirlo. Uno de los muchos ejemplos que he puesto, Michael Jackson, que llevó a ser el rey del po, millonario, había firmado con los espiritistas satanistas, con los iluminantes. Había firmado para obtener riquezas, pero cuando vio la otra cara de la firma, de la moneda, que no era poder riqueza, era horror, depresión, inmoralidad, no podía dormir, inquietud, miedo, terror, dijo, no puedo más. Entonces, sencillamente digo, pues, ahora te vamos a matar y te vamos a silenciar y lo silenciaron. Es uno de los múltiples ejemplos. Ninguno de estos que tienen poder lo diría jamás porque hay que decirlo, pierde el poder o lo elimina o no le dejan decirlo, le acaban. Es así la verdad. La gente esto lo ignora y por cierto, un detalle interesante, un detalle para que mucha gente abra un poco los ojos. Los animales tienen instinto mejor que las personas que hacen los animales igual que las aves vuelan miles de kilómetros y las mariposas y todo para cambiar de temperatura a África. Hacen viajes de miles de kilómetros pero tienen un instinto, un radar que les lleva a su nido aunque hayan pasado años a miles de kilómetros. O sea, una orientación perfecta y tienen instinto y los animales todos ese instinto pueden ver lo que nosotros no podemos ver. Los demonios son energía inteligente pero los animales lo ven. Quiere decir que cuando una persona por ejemplo va acompañada de demonios que son invisibles a los ojos humanos aunque hay cámaras que los captan la energía esa y forma una forma. Los animales cuando ven una persona que acompañada de demonios que le controlan o le protegen a esa persona se ponen irritados los animales ladran los perros los caballos se ponen nerviosos los gatos huyen se erizan los pelos las aves entonces es un detalle para cuando vean una persona prominente que los animales huyen y se ponen rabiosos tengan seguridad que esa persona va a acompañar de demonios para protegerla. El fin de este sistema esa cosa y he dicho muchas veces ¿por qué creen que soy tan perseguido por intentar sacar a los hijos de los demonios los gigantes los nefelins? ¿por qué todas las cadenas cierran sus puertas porque tanto terror y temor a que yo hable en televisión y enseñe los cuerpos de los gigantes religiosos demonios de las madres de mujeres trasferidas del presente al pasado y los cuerpos de los demonios se hicieron cuerpos ellos los dejaron en luna de piedra para que el diluido no los ahogara ya saben más o menos una razón el terrorismo y la amistad no lo acaba el humano porque el humano está controlado por demonios cuando los demonios sean todos enterrados se acabará el terrorismo y la amistad porque los consejeros ya no estarán y los que han sido aconsejados las organizaciones diabólicas van a ser todas destruidas para siempre lo dice en la Sagrada Escritura en un tiempo en un lugar llamado Armagedón la guerra de Dios contra los seres de la maldad y entonces ya no habrá terrorismo ya no habrá guerra santa no habrá satanismo pedofilia criminalidad ni desaparecerán millones de personas la gente vivirá en paz para siempre no por unos años para siempre los únicos que nunca resucitarán ni vivirán para siempre serán los demonios y satanás porque van a ser destruidos por toda la eternidad para que la humanidad hecha la imagen y semejanza de Dios viva feliz con los animales con las aves y los peces para toda la eternidad sin morir nunca más con las aves